Gracias por estar aquí en esta tarde de domingo para escuchar un tema como es el cáncer, cómo prevenirlo, qué cosas podemos hacer, desde un punto de vista a veces que la oncología clásica no nos explica. Hola, me presento brevemente, soy José Francisco Tinao, soy médico, trabajo desde hace más de 10 años en un campo nuevo, de enfoque nuevo de la medicina, que es la medicina integrativa y tuve la suerte y el honor de que me dieran un día, hace también ya casi 10 años, el encargo de crear un proyecto que era un ideal, financiado por la Fundación VivoSano, que era el de CMI, Clínica de Medicina Integrativa. Nosotros en realidad fuimos, podemos decirlo sin ningún rubor, que fuimos la primera unidad clínica de medicina integrativa con la filosofía de la medicina integrativa creada en este país. Luego afortunadamente han surgido nuevas unidades, distintos compañeros y esto va a ir en progresión. Fíjense, tengo una hora y como podrán ustedes comprender, no crean que yo voy a explicarles todo, que darán muchos aspectos por analizar, no, podrán comprenderlo, estamos hablando de toda una especialidad médica y quisiera simplemente establecer algunos fogonazos que a ustedes les sirvan luego para ampliar o investigar en su tiempo. ¿Cómo luchar contra el emperador de todos los males? Les voy a dar algunas recomendaciones de lecturas. Por ejemplo, yo recomiendo mucho leer este libro. Si el autor, Siddhartha Mujerki, supiera que le he vendido tantos libros, seguro que un día me invitaba a un café. Porque cada vez que encuentro a un oncólogo, voy y se lo regalo. Toma, léetelo. Se lo he regalado a muchos amigos y se lo he recomendado. Este fue premio Pulitzer en su tiempo. Es un libro muy bien escrito, es un ensayo, escrito por un oncólogo, un oncólogo tradicional, eso sí, que viene, nacido en la India pero trabaja en Nueva York. Hace poco leí de él un artículo en Washington Post sobre nuevos enfoques de filosofía de la medicina. Se los recomiendo que lo busquen, lo vean en una biblioteca, lo lean. Él va a contar por qué hemos llegado hasta aquí en el diagnóstico y en el enfoque del tratamiento del cáncer. No se piensen que la medicina es una entidad sencillamente benefactora y que los médicos somos ángeles caídos del cielo. No. La medicina es una ciencia de ciencias que está muy influida en su tiempo histórico. Nosotros hacemos la medicina de nuestro tiempo histórico. La medicina del XIX hizo la medicina de su tiempo histórico. Y eso significa una influencia económica, política y social. Y eso marca el contexto del tiempo en el que se conforma esa figura. Ahí está, se lo dejo. Es un libro muy interesante. Un día a Susan Sontag le dijeron, la famosa periodista, fue el primer príncipe de Asturias, una mujer que había estado en muchos focos de tensión, en guerras, una reportera importante, le dijeron que tenía cáncer de mama. Y entonces ella, como buena escritora, escribió un libro. La enfermedad y sus metáforas. Ahí tienen el libro. Luego lo amplió cuando el tema del SIDA surgió. Claro, todas las enfermedades tienen metáforas, ¿verdad? Pero quizá el cáncer sea el que más metáforas tiene de todas las enfermedades. Cuando hablamos de artritis reumatoide o hablemos de enfermedad de Crohn o de diabetes o de asma o de catarro común, no es igual, ¿verdad? Que cuando hablamos de cáncer. Siempre se ha dicho que después de la palabra te quiero, la más bonita de escuchar es benigno. Entonces, en esos matices, hay ahí una aplicación que yo les lanzo desde la politología. Noam Klein escribe, que es una politóloga, lo que se llama el estado de shock. ¿Qué es el estado de shock? El estado de shock es una cuestión política. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En París hay un atentado, en un bar famoso mueren dos personas. Y esto significa que sale en primera plana, da igual que mueran 300 en Siria, porque es carne humana de segunda división, mueren dos en el centro de París. Y esto le permite al gobierno francés, y estoy poniendo un ejemplo lejano, ¿no? De un gobierno amigo, pero no el nuestro, porque el nuestro evidentemente no hace estas cosas. En donde, de pronto, decide, gracias a esa circunstancia, elevar el nivel de seguridad. No se preocupe. A cambio de yo elevar el nivel de seguridad, ustedes me van a ceder parte de su libertad. Cuando un médico diagnostica a un paciente de cáncer, de pronto lo que aparece es un shock. Y entonces la medicina en muchos casos se comporta así. No se preocupe, yo le voy a llevar por donde debe usted. Yo soy el que sé, y por lo tanto está usted en mis manos. A partir de ahora, sus decisiones son mías. Y en gran parte, en gran parte se produce así, el estado de shock. Insisto en que esto no ocurre con ninguna otra enfermedad. Esto es una cosa muy particular del cuadro canceroso. Evidentemente por varias razones que ustedes vislumbrarán, ¿no? Y ya sabrán. Sobre el cáncer se han dicho muchas cosas. Se han dicho que es un proceso que deriva de la vida, que es una patología, por supuesto, antigua, que no es una enfermedad nueva, que se produce porque envejecemos. Y que nuestro futuro va a ser básicamente entre elegir entre demencias, enfermedad de Alzheimer o cáncer. Ustedes que eligen, enfermedad de Alzheimer o cáncer. Parece un cierto determinismo, ¿verdad? Y que las alteraciones genéticas son la causa por las que se produce el proceso tumoral. Claro, la línea de alteración genética, expresión de un oncogen o inhibición de un factor limitador y un fármaco específico que yo soy capaz de patentar para empezar a tratar. Eso es una fórmula muy inteligente de abordar el proceso del cáncer. Inteligente para seguir hacia adelante, como luego veremos, ¿no? Y para desarrollar un enfoque muy especial de investigación en el cáncer. Pero claro, cuando empieza a analizarse las mutaciones que tiene la célula tumoral es que son inmensas. Es que de pronto uno es como una casa que tiene muchos agujeros y no sabe uno cuál tapar, ¿no? Tiene, emplasta una salida del agua y enseguida le aparecen otras. No hay posibilidad en realidad de control de futuro, ¿no? Ante este enfoque. Y como el chistecito dice, pues el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad y claro, el paciente le dice, pero la otra, la otra no me duele, ¿no? Es así. Y claro, la medicina, la oncología trata de eliminar a la célula cancerosa. Bueno, sobre incidencia y evolución del cáncer hay muchas estadísticas. La realidad es que no se ha frenado. Luego verán estadísticas de previsión para España. No se ha cerrado, no se ha enlentecido la incidencia, la prevalencia de la enfermedad. Y ahí tienen algunos datos, ¿no? Una de cada tres personas lo padecen, una de cada cuatro mueren y el número de diagnósticos se ha ido incrementando y evidentemente también es cierto que se ha hablado incluso de la mala suerte, ¿no? Habrán oído esto alguna vez. Es que el cáncer es por mala suerte. Y sin embargo hay datos que indican que no, que no es evidentemente la mala suerte, sino un conjunto de circunstancias que se van sumando como luego veremos, ¿no? Porque claro, el cáncer hereditario es de escasa proporción. Existe, ¿eh? Existe. Pero hay un grupo pequeño de cánceres que son marcadamente hereditarios y lo demás no tiene nada que ver con una herencia determinada. Estos son datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Fíjense las previsiones. El año pasado murieron en España 110.500 personas aproximadamente de cáncer. Todas, ¿eh? Todas recibieron quimioterapia, radioterapia y todas las terapias. Básicamente, ¿no? Todas. 110.000. La Sociedad Española de Oncología Médica ya ha señalado que a estas alturas estamos en las previsiones del año 2020. Han sido superadas, ¿no? Este es el número de personas que teóricamente van a morir, ¿no? Pero para el año 2020 teníamos unas previsiones de 117.800 personas. Estas ya se han cubierto. Vamos, fíjense las previsiones, ¿cómo van subiendo, no? A lo largo del tiempo. 2035, eso está a la vuelta de la esquina. Hombres y mujeres, ¿no? Cuando yo digo que la medicina está cerca de la situación política, es... ¿Qué pasó? Pues mire, esa es la foto del señor Richard Nixon firmando el National Cancer Act en el año 71. Richard Nixon no le iban muy bien las cosas en Vietnam. Y además, uno de sus antecesores es que había hecho una cosa grandiosa. Había llevado a los norteamericanos a la luna. Y todos los presidentes norteamericanos tienen un gran objetivo. Para que ponen en marcha la nación con ese gran objetivo. Y él decidió que iba a eliminar el cáncer. La constitución de esta firma, fíjense que protocolo, ¿no? De esta firma, supuso... Esta es una foto de cortesía del Instituto Nacional del Cáncer. Una ingente cantidad de dinero, público y privado, hacia las líneas de investigación. A partir de ahí se iniciaba un nuevo momento en el avance, en la investigación sobre el cáncer. Y he puesto ahí una foto de... Muchos de ustedes les reconocerán, ¿verdad? Hay otros que hay. Los más jóvenes dirán, ¿quién es este señor? ¿Eh? ¿No sabéis quién es? Es que soy muy joven. Eres muy joven. John Wayne. Y lo he puesto ahí porque John Wayne era el ejemplo de, en aquellos momentos, él murió de cáncer, cáncer de pulmón. Era un gran fumador. Y en Estados Unidos hablar de cáncer era una palabra que no se podía decir. Él denominaba a su enfermedad, cuando salía en los medios de comunicación, le llamaba Big C. El gran C. La palabra cáncer no se decía en las familias. Era una expresión que era malsonante y se ocultaba, ¿no? La enfermedad. 1971. Recuerden esta fecha. Bien. A ti les traigo a otro señor. A un gran epidemiólogo. Que muere... Con 83 años muere en esta fecha. John Baylor. John Baylor es epidemiólogo. Es estadístico. Él no ve pacientes. Solamente ve números. Y entonces, este señor ha tenido siempre un gran prestigio. Tuvo un gran prestigio. Su universidad, cuando muere, le da un gran homenaje. 300 artículos de investigación, informes, capítulos de libros. Pero realiza dos estudios muy controvertidos. Que publica uno en 1986 y luego veremos otro un poco más hacia adelante. Este estudio se denominaba publicado en una gran revista de impacto médico, New England Journal of Medicine, concretamente el 29 de mayo. Y les he puesto la referencia, por si quieren encontrarlo y leerlo. En donde él argumentaba que tras 35 años de estudios y de los 15 posteriores a la declaración del 71 de Nixon de la guerra contra el cáncer, la realidad es, y son conclusiones suyas estadísticas, que el plan de batalla contra el cáncer ha sido totalmente equivocado. Y no lo digo yo. Lo dijo este señor, que es desde luego muchísimo más importante que yo. La investigación sobre el cáncer se centró demasiado en tratamientos y no lo suficiente en la prevención, que habría sido mucho más efectiva. Sin embargo, a pesar de una considerable inversión de dinero, de investigación, las tasas de mortalidad por cáncer apenas se han movido. Los años de intenso esfuerzo enfocados para mejorar el tratamiento deben considerarse un fracaso calificado. Las tasas de mejora no eran suficientemente adecuadas para toda la inversión que se había hecho. Vuelve otra vez a publicar, aquí estamos, una nueva evaluación entre el 50 y el 82. Aquí ven ustedes como en los Estados Unidos, que es donde tienen los que más registran datos, esos años se asociaron con aumento en el número de muertes por cáncer en la tasa bruta de mortalidad relacionada con el cáncer, en la tasa de mortalidad ajustada por edad y tanto en tasas de incidencia bruta como ajustadas por edad. Es cierto que las tasas de supervivencia informados para los pacientes con cáncer también aumentaron. En nuestra opinión, decía él, la mejor medida de progreso contra el cáncer es el estudio de la tasa de mortalidad ajustada por edad. Es que en estadísticas hay que tener mucho cuidado. Ya saben ustedes que Disraeli dijo que había tres clases de mentiras. Mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas. Depende de cómo los datos se manejen, pueden ser interpretados o manipulados. Entonces, él comentó que la mejor forma de analizar era esta, la tasa ajustada por edad, con todos los cánceres, combinados con la población total. Y de acuerdo a esta medida, estamos perdiendo la guerra contra el cáncer a pesar del progreso en contra, de varias formas poco comunes. Efectivamente hay gente que ha tenido la inmensa suerte de tener alguna forma de cáncer que hoy en día logra evidentemente ponerse a salvo, ser curado. Estamos hablando también de las fases más iniciales de algunos tipos de cáncer. Pero a partir de lo que podíamos denominar un nivel 2A, 2B, la situación de cuatro niveles se pone muy complicada en la esperanza de vida. Esa es la realidad actual. El 29 de mayo del 97 vuelve, ya en la Universidad de Chicago, a otro estudio, cáncer invicto. Y sigue diciendo lo mismo. Sigue estableciendo claramente que las esperanzas de una reducción sustancial de la mortalidad para el año 2000 están claramente fuera de lugar. Esto no es una visión ni lista, es sencillamente algo que la ciencia debe establecer. La ciencia trabaja en base a verse ajena a dos situaciones. Ni creencias, ni prejuicios, solamente datos. Ramón y Cajal decía, la fuerza de los datos. Y eso significa que si las cosas no van bien, uno tiene que replantearse y ver qué otras estrategias puede hacer. Es así de sencillo. Miren, Sir Percival Pot, en 1975, empieza a relacionar una actividad laboral con el cáncer de escroto. Por ejemplo, él veía que los desollinadores de Londres tenían esa enfermedad, un tipo de tumor, con una incidencia mayor. Imagínense la situación laboral de aquellos tiempos. Los niños se les utilizaba para subir a las chimeneas, puesto que las personas adultas no entraban. Hasta muy poco, el fenómeno de la revolución llevó a los niños al trabajo en fábricas. Gracias a eso, podían las máquinas seguir sin parar. Esto se sabía ya en 1975, pero hasta 1850 en Inglaterra no se para. No se para, no se vincula, porque no era posible económicamente hacer nada. Cuando se habla de prevención, se habla de algo que los médicos no actuamos, en parte. Lo comentaba antes con mi compañera. A los médicos no nos interesa la prevención, digámoslo así. Hablemos de prevención, ¿no? Prevención es muy importante. Pero, ¿cuántos oncólogos conocen ustedes que se dediquen solamente a la prevención? Yo no conozco ninguno. Pero podríamos hablar de otras especialidades. ¿Cuántos cardiólogos se dedican exclusivamente a la prevención o a la promoción de la salud? ¿Por qué? Porque a los médicos nos gusta estar en contacto con los pacientes y todo el glamour que eso conlleva. Nos lo enseñan en la Facultad de Medicina. En cambio, la promoción y la prevención es políticas públicas. Es acción de gobierno. Bueno, es tomar decisiones para toda la población y no individualizada. John Hill era un tipo peculiar. Tiene una historia de cuento, de novela. Pero este señor, que le tildaban de charlatán, estableció un panceto que ya decía, cuidado con el uso excesivo del rape. Es que, ahora voy a conectar por qué una política pública puede hacer más que determinados enfoques de tratamiento en el cáncer. Y estoy hablando de la población en general. Tabaco. Me pregunto por qué seguimos vendiendo tabaco. Yo no lo entiendo. Yo sencillamente no lo entiendo. Y además que el Estado trafique con él. ¿No? Yo no lo entiendo. Saben que en estos momentos el consumo de tabaco en el mundo aumenta. ¿Saben dónde está aumentando? En los países en vías de desarrollo. Esto es mal llamado, vías de desarrollo. En países en donde no hay legislación de protección. ¿Saben en nuestro país quiénes consumen más tabaco ahora mismo? Las niñas en un determinado nivel de edad. Porque sigue, ¿no? Estimulando un cierto sentido de adultez. Una falsa adultez. Fíjense ustedes en la calle. A ver, ¿quién fuma? Fíjense. Entonces, entran ustedes en una tabacalera. Iba a hacer una foto para esta conferencia, pero no me dejaron en la tabacalera. En una, en una, donde venden tabaco. Está puesto todo. Lo veo claramente. Fumar mata y la gente sigue comprando. ¿No? Me da un poquito de arsénico, por favor. También habrá que preguntarse por qué se hace esto. Todo es como se enfoque. Pero cuando se habló del estudio del tabaco, se habló de los cigarrillos. Estoy hablando, estoy hablando, miren como en el año 56, la proporción de fumadores en Estados Unidos era del 45. Ustedes recordarán a sus padres o sus abuelos fumaban todos. Las películas antiguas salen todos fumando. ¿Quién se imagina a Humphrey Bogart sin fumar, no? Envuelto en humo. Nadie. Esto era en promoción en los médicos. Sus médicos les decían, fuman Lucky Strike. Ellos sí que saben. Cada vez más médicos fuman camel. Decían. Cinco mil millones de dólares en los años 60. Las enfermeras también tenían su tabaco. Fíjense qué sonrisa más bonita tiene esta enfermera. Qué dientes, ¿verdad? Fumando. Pero claro, fuma Fresh Camel. Curioso, ¿verdad? Cuando lo vemos ahora nos sorprende. Pero es que ahora daré el salto al tiempo presente de otras cosas. ¿Por qué la medicina y los médicos no se dieron cuenta del nefasto efecto para la salud del tabaco? Si ocurría todo esto. Incluso algún eminente cirujano decía que las medias de nylon se parecen al tabaco. Ambas no causan cáncer. Ahora estamos escuchando lo mismo para determinados compuestos. Por ejemplo, los tóxicos medioambientales. Menos mal que ya la gente empieza a ver en televisión los plásticos en el mar. Y empiezan a asustarse, ¿no? Pero les puedo asegurar que nosotros que medimos tóxicos medioambientales en la gente, todos ustedes, yo también, tenemos tóxicos medioambientales. Algunos muchísimos. Por ejemplo, los agricultores. Estos son los que más tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han dedicado a fumigar. Sin protección. Y como me decía uno que vino con esclerosis lateral amiotrófica de Guadalajara, inteligentemente me decía, hemos tirado tanta mierda que primero les tocó a los animales, después les toca a las plantas y ahora nos toca a nosotros. Con lógica. Efectivamente, lo que siembra recoges. Efectivamente, lo que siembra recoges. Verán que les van a señalar los avances extremos que se han producido en la investigación genética. El 95% del gasto de investigación se ha destinado a este modelo de investigación. No les explico el volumen de dinero y el tratamiento, el coste de un tratamiento de algunos de los productos. Cuando el tabaco empezó a reconocerse que era dañino, la industria tabaquera actuó. Cambien ustedes la industria tabaquera por otras cosas ahora. La industria tabaquera actuó y dijo, no os preocupéis, yo me pongo en primera línea para estudiar esto. Ellos mismos crearon un convité de investigación. Claro, ¿a quién colocaron en ese convité? A los que les interesaban. Y entonces les vuelvo a recomendar otro libro, que yo tampoco he escrito. Ya ven que yo recomiendo libros de otros, ¿no? Mercaderes de la duda. De estos dos autores. Les recomiendo que lo vean, lo lean y piensen. A ver qué dicen ellos. Si es verdad o no. Lo que está ocurriendo. René Dubois, que no es ningún tonto. Este señor sigue viviendo. Escribe, siempre he pensado que el problema de la medicina científica consiste en que no es suficientemente científica. La medicina de hoy en día solo llegará a ser verdaderamente científica cuando los médicos, pacientes, hayan aprendido a manejar las fuerzas físicas y mentales que actúan a través de la VIX Medicatres Nature. Eso es el latín, que es muy bonito. ¿Qué significa eso? Lo que decían los antiguos, efectivamente. Los hipocráticos. No entorpecer, no sustituir, estimular y vivir saludablemente. Supongo que también muchos de ustedes conocen al autor de este libro, al que yo tuve la oportunidad de charlar con él antes de que falleciera en Oporto, en un congreso. Anticáncer. Conocen el libro de este autor, de este médico, ¿verdad? Él le diagnosticaron un tumor cerebral y entonces, independientemente de la medicina ortodoxa, de la quimio que recibió y de la radio, empezó a estudiar y analizar por qué había ocurrido algo como lo que había ocurrido a él siendo joven. Y analizó su vida, ¿no? Su vida desde el punto de vista de estrés, de cómo se alimentaba, de sus circunstancias, ¿no? Y publicó un libro muy interesante, para conocimiento general. Muy interesante, Anticáncer. Claro, si el cáncer se enfoca de otra manera, si se define como no es un problema local, es el final de una enfermedad y no su comienzo, es más fácil evitarlo que curarlo, y la prevención debería ser una política nacional, y cuando aceptamos que el diagnóstico precoz, que se nos dice, ya es tardío, entonces, a lo mejor resulta que el enfoque de la enfermedad que hemos hecho, pues no es el más adecuado, y que tendríamos que tener opciones para meditar y ver otras posibilidades. Porque esto es lo que ocurre en el tiempo. Es decir, ustedes no tienen un día una célula normal y al día siguiente tienen una célula tumoral. Tienen un proceso. Un proceso que a veces dura años y que puede ser reversible hasta un momento determinado. Es como si ustedes tienen un zapato que les roza. Pues si siguen con él, la ampolla pasará a una úlcera y la úlcera pasará a otra cosa. Pero si ustedes tiran el zapato, la cosa puede cambiar, ¿verdad? La famosa anaplasia, antes, está cambiando y esa es la razón del test de Papa Nicolau. Habrán escuchado ustedes el test de Papa Nicolau, ¿no? En el test de Papa Nicolau, los médicos y el señor Papa Nicolau descubrió que las células del cuello uterino se descamaban y podían ser visualizadas y podían ver si esos cambios que el citólogo observaba eran susceptibles de una progresión y tenían que tomar medidas. No vamos ahora a analizar si las medidas eran buenas o malas, ¿no? Pero es una manera de anticiparse. ¿Con esto qué está pasando? Que no es un proceso irreversible. Que podemos hacer cosas nosotros mismos y que nos convendría que nos la enseñaran. De hecho, en Japón, he leído recientemente, que ya están dedicando un tiempo a la enseñanza de los niños a cómo deben comer. ¿Cómo deben comer? Es decir, menos matemáticas y más enseñar cómo deben comer. Por ejemplo, no estaría mal, ¿no? Cosas más prácticas. Los japoneses, yo he estado allí hace un año, imitado por la Sociedad Japonesa de Medicina Integrativa, pues hacen cosas, ¿no? Y me hace gracia cuando oigo a algunos políticos decir no, es que en Japón tienen el gran problema del envejecimiento. Y aquí, vamos detrás de ellos, ¿eh? Detrás de ellos vamos. Ellos están muy preocupados porque envejecer significa discapacidad y significa enfermedades crónicas. Y significa discapacidad añadida. Supongo que me explico cuando hablo de esto. ¿Eh? Yo siempre digo que me gustaría envejecer y tener dos cosas bien. Les voy a decir cuáles son las dos mías, las que quiero. Esto y un músculo que está aquí. Este músculo me permite sentarme y levantarme del váter sin que nadie tenga que ayudarme y ponerme los pantalones yo solo. Si esta me funciona y este me funciona, pues bueno, todavía puedo seguir disfrutando aunque tenga 95 años, ¿no? Pero, desde luego, si estoy lleno de tubos, sentado en una silla de ruedas, cayéndose en la baba y que me den de comer y me cambien el pañal, no lo tengo tan claro. Hay posibilidades de hacer cosas. Todas estas características son las del cáncer. Claro, el cáncer es que es una célula estupenda desde el punto de vista científico. Es un auténtico destroyer. ¿Saben? Solamente le falta una cosita. ¿Cuál? No ser mala. ¿No? No ser mala. No le oigo, perdóneme. No ser mala. No ser mala. No, ella no es mala. Ella hace lo que le conviene. Es una célula psicópata. Va a su asunto, ¿no, doctora? ¿Se imaginan que esta célula fuera, tuviera la cualidad de la transmisibilidad? ¿Como un virus? Es para escribir una novela, ¿verdad? ¿Otra? Otra novela. Una célula que tuviera capacidad de ser transmisible, un cáncer transmisible de persona a persona, como un virus, es la única que le falta. Todas las demás lo tiene. Son células realmente extraordinarias desde el punto de vista de la supervivencia. Los llamados hallmarks, ¿no? En inglés, del cáncer. Las características de la célula cancerígena. En México están identificando que mujeres de menos de 40 años tienen cada vez más cáncer de mama. Y se preguntan por qué. Nunca han tenido las mujeres mexicanas de una zona del sur de México cáncer de mama. ¿No? Dirán, no, es que no les miraban. ¿No? Y ellos mismos dicen, no, son los estilos de vida, la dieta ha cambiado, claro, ya no tienen los hijos tan pronto, dan menos lactancia, los cambios hormonales, pero nadie habla de esto. Medioambiente, cosméticos, tóxicos medioambientales, ¿no? De eso nada. No se habla. No se habla del... Aquí están los ganglios linfáticos de la mama. Un día no pasa nada, una semana no pasa nada, cuatro años seguidos, no tengo ni idea. Den la vuelta al... Y léanse lo que pone. Léanselo. Y luego deciden. Si siguen. Fíjense. Principales factores de riesgo en España, años de vida perdido por enfermedad o muertes prematuras, 2016. Son datos oficiales, ¿eh? Y yo les he... Los que no son oficiales, la línea que le he puesto yo aquí. Tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, presión sistólica elevada, índice de masa corporal elevado, riesgos relacionados con la dieta y glucosa plasmática en ayunas elevada. Todos estos se pueden resumir en dos, ¿verdad? Como decía un profesor mío, ¿verdad? Dieta inadecuada, sedentarismo y decisiones de consumo incorrectas. Malos hábitos. Si esto, fíjense que fácil, ¿eh? Si sobre esto actuáramos, como sociedad, como gobierno, como grupo, ¿no? Actuáramos sobre esto, ¿qué podría pasar? Porque los demás no tienen tanta fuerza, no quitan tantos años de vida perdidos. Esto, cuando pongo esta, le gusta mucho a la gente, porque, claro, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El otro día me decían en Palma, ¿qué hago con la dieta? Pues con la dieta, lo primero que tienen que hacer es aprender. Tienen ustedes más potencia como consumidores que como ciudadanos. Lo siento. Como ciudadanos les llaman a votar de vez en cuando y luego ya saben lo que ocurre. Pero como consumidores tienen fuerza porque a ver, a ver, esto que tiene, ah, no, yo esto no lo compro. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la industria? Se mueve. Decía un eminente cardiólogo español, muy conocido por todos, que la industria alimentaria tiene más posibilidades que la industria del tabaco. Porque, claro, la industria del tabaco es fumo o no fumo. Tabaco. Cigarrillos. ¿Eh? Que es una cosa, no es lo mismo fumar un puro que cigarrillos. También eso es cierto. Y la industria alimentaria tiene capacidad para modificar sus componentes, reducir, no las grasas, sino sobre todo los hidratos de carbono. Y ciertas grasas que han cambiado la estructura química para que no se les rancie. Y que cuando llegan a su organismo, ¿se acuerdan del Tetrix? El jueguecito ese es que yo me quedé en el Tetrix y yo a los otros ya no sé jugarlos. ¿Se acuerdan de esa pieza que llegaba mal y entonces ya ¡clap! te desbarataba todo. Pues así son ciertos ácidos grasos que tienen una rigidez y que vienen en ese tipo de alimentos que muchas veces nos comemos y compramos. y que le permite a la industria mantener los tiempos en los estantes y no se rancien. Aquí hay algunas decisiones que deberíamos estar tomando. esta conferencia va a quedar como vídeo. Luego les diremos dónde podrán ustedes volver a verla. O sea, que no se preocupen tanto en tomar fotos porque pueden verla cuatro veces si quieren y parar la imagen. Otra recomendación El estudio de China Estupendo libro Interesante Fíjense lo que pone aquí y lo que dice el estudio de China no lo digo yo La caseína igual a cáncer Yo ya me comporto como el bufón del rey ¿no? Que digo yo no, no se lo digo al rey soy el bufón y claro se salvaba ¿no? Pues el bufón del rey les comenta que se lean este el estudio de China y también como no lo he escrito yo pero lo ha escrito una compañera mía que no está aquí este también se lo recomiendo la dieta integrativa Elisa Blázquez Blanco van a entender por qué deben hacer dietas de carácter integrativo Voy a ir un poco más rápido porque no me va a dar tiempo lo siento esto insisto lo pueden ver un ejemplo un ejemplo en los yogures los yogures los yogures para los niños sí, sí véanse esta diapositiva y luego miren afortunadamente incluso Harvard empieza a cambiar la llamada pirámide del consumo nutricional que ya fíjense ni siquiera es pirámide empieza a ser redonda y empiezan a cambiar cosas hace poco el estudio PREDIMED que es un estudio muy grande que han codirigido gente española muy interesante ha demostrado como las recomendaciones dietéticas que nos hacían no son correctas el desayuno hay gente que cuando viene a la consulta le pregunta qué desayunar pero pero gente que dirige empresas grandes y me dice colacao con galletas María digo usted 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 desayuna como un niño un crío no todavía quiere la leche de su madre la teta digo ¿por qué no sigue con la teta de su madre? vendría mejor hombre desayuno este mejor ¿por qué me desayuna eso? ¿no? luego se quejan de que tienen mal las cosas la homocisteína que tengo mala homocisteína y estoy aturdido o tengo dificultades en erecciones con las relaciones sexuales pero con ese desayuno ¿cómo la va a tener esas dificultades? y esta pregunta se las hago a todo el mundo ¿podría considerarse una negligencia médica ahora que hablan tanto de pseudoterapias y tal? ¿podría considerarse hoy una negligencia médica no ofrecer tratamientos integrales en los pacientes no solo de quimio sino de otras áreas como por ejemplo recomendaciones en nutrición? estoy harto de que los pacientes que vienen a nosotros y sus oncólogos les dicen coma lo que quiera pero ¿cómo que coma lo que quiera? coma usted lo que quiera ¿no? bollos ¿no? ¿cómo que coma lo que quiera? tendrás que decir en primer lugar no lo sé yo estoy harto de decir muchas veces no lo sé lo estudiaré porque cada vez tengo pacientes más listos que yo que me vienen ya leídos y estudiados y tal ¿no? les digo pásenme usted los apuntes ¿eh? no doctores que la 2-deoxiglucosa he leído que bloquea la fructoquinasa y tal y entonces me lo voy a leer esto porque porque ya voy ya voy fatal ¿eh? entonces los médicos la medicina pero también los profesionales de la salud nos vemos obligados a un cambio sustancial en la medicina que viene nueva y en la salud que viene nueva fíjense que imagen idílica Asturias patria querida yo estuve trabajando un año allí sitio fantástico engordé 15 kilos sí entré un día en una farmacia y me pesé y tuvo que salir a la farmacéutica a darme ánimos y me dijo es que está todo tan bueno aquí y dije no lo podía sí, sí 15 kilos que me ha costado bajarlos miren esa imagen idílica es la de Asturias pero resulta que cuando se pincha en el territorio en ese territorio sale esto el arsénico la mortalidad por cáncer de estómago páncreas pulmón y cerebro se eleva en los lugares con niveles más alto de arsénico ¿cuándo los médicos vamos a empezar a medir arsénico en nuestros pacientes? menos menos mal que el doctor House ha hecho más por la toxicología médica que ninguno otro de todas las publicaciones porque yo me acuerdo que de vez en cuando les manda a sus chicos es una locura aquello evidentemente no podría hacerse la medicina así es una película pero les manda y les dice mira la casa de este de este imbécil y tal para descubrirla a ver cómo qué está haciendo y el doctor van y le dice tiene un tóner en su casa tiene un tóner aspira aspira el tóner todo lo que quiere ha hecho más que muchos fíjense yo esto quiero quitarle hierro y dar un aire un aire un poco más amable pero con esto simplemente quiero que reciban un foco y analicen la posibilidad de leer más ¿no? bueno yo mismo ahora mismo señora yo mismo me pongo no salen ni baleares ni canarias en palma el otro día puse esta y casi me tiran me tiran macetas porque me dijeron ¿y nosotros dónde estamos? y dije pero si es que yo no es mía la imagen no salen ustedes es verdad en el año 2012 me invitan a dar una una conferencia sobre tóxicos medioambientales y entonces vi esta imagen no lo importante no es este que soy yo como ven no tiene importancia lo importante es lo de atrás este es el fogonazo que pega el fogonazo el fogonazo que pega Fukushima sobre el Pacífico Norte lo mide lo mide la NASA impresiona Japón está aquí Estados Unidos está aquí esto debe ser Hawái el efecto que eso puede tener sobre el mar y sobre el ciclo de la vida ¿no? ¿hay otros enfoques en el estudio de investigación del cáncer? sí hay otros enfoques Barbour estableció un modelo diferente de enfoque en el proceso del cáncer estableció que el problema no era la genética del código genético sino la mitocondria las células cancerígenas tienen una característica básica y es que son hacen un metabolismo anerobio y por eso necesitan cantidades ingentes de glucosa de hecho el pectac cuando le realizan a un paciente el pectac lo que le ponen es glucosa radiactiva ¿y qué hace esa glucosa radiactiva? focaliza ¿verdad? establece un foco indica dónde hay la medicina esto actual no lo ha entendido no entiende no entiende que eso puede inducir algún tipo de conclusión en 1924 Barbour publica la obra el metabolismo de los tumores 1924 en el 31 recibirá el premio nobel no le dieron otro segundo premio nobel porque tuvo la protección de Adolfo Hitler era judío pero Adolfo Hitler que era un hipocondriaco de primera línea saben que era vegetal vegetariano ¿verdad? y amante de los animales con lo que indica que no es necesariamente los vegetarianos y los amantes de los animales tienen que ser buenas personas ¿no? entonces él él le protegió y le dijo a este ni me lo toquéis porque claro estaba investigando una línea muy poderosa muy potente luego vino vino su desprotección y claro cayó en el olvido ¿no? él y sus estudios pero esta nueva hipótesis está siendo reformulada es lo que ahora se denomina teoría metabólica del cáncer y está siendo reformulada desde hace aproximadamente unos 12-15 años vuelven a aparecer estudios uno cuando lo pone en las bases de datos de información médica nos dicen nos dicen nos empiezan a lanzar no ya estudios muy interesantes que confirman que puede haber un enfoque metabólico del cáncer y que puede darnos oportunidades en el tratamiento y en la prevención porque claro si a nuestras células evitamos que desarrollen procesos tumorales pues evitamos tener cáncer ¿no? parece lógico ¿es la mitocondria el elemento clave? esta mitocondria saben que lleva un código genético el código genético de mamá de la madre es la madre la que establece el código genético aquí y gracias a eso se han estudiado poblaciones las mitocondrias son un ecosistema en sí mismo y las células tienen enormes cantidades de mitocondrias porque producen entre otras cosas producen más pero entre otras cosas para nosotros energía la fosforilación oxidativa esta molécula ATP de intercambio este señor es Fleming el grupo de Fleming estuvo durante años tirando unas placas que ellos querían cultivar una bacteria y les salía una cosa blanca y decían otra que se ha estropeado y la tiraban ¿verdad? otra que se ha estropeado y la tiraban años hasta que un miembro de su equipo dijo y esta cosa blanca que crece aquí que no nos deja cultivar ¿qué será? y entonces y esa es la gran cualidad de un científico el que de pronto tiene el arte ¿no? la chispa cambiaron el enfoque resultado penicilium notatum penicilina fíjense la obligación de analizar los casos anómalos y yo les traigo ahora casos anómalos remisión radical del cáncer espontánea a la medicina no le ha interesado el estudio de la remisión espontánea del cáncer ustedes ponen en inglés en PadMed o en Medline eso y salen muy pocos artículos pero si se van al histórico es que el galo yo soy muy curioso y un día me va a pasar algo por meter el hocico donde no lo debo ¿verdad? van a cortar yo voy al histórico de Medline y veo vamos a ver cómo se han ido publicando estos a lo largo del tiempo y entre el 71 y el 74 si había muchos estudios y a partir del 74 plano no hay nada nada y yo que tengo soy mal de pensar ¿no? digo ¿cómo coincide el acta de Nixon con estas cosas? igual me equivoco para la medicina es una anomalía se estudian y se dicen anda desapareció el cáncer que cosa más rara ahí lo dejan ¿no? pero claro podían decir lo contrario lo que hizo Fleming dijeron vamos a estudiar qué hacen qué ocurre con esta gente a ver si lo podemos trasladar a los demás ¿no? no es que son muy pocos no tan pocos Radical Remission Project en Estados Unidos que tienen lo mejor y lo peor tienen una hay una persona que está haciendo una tesis doctoral sobre esto y está recabando información tiene ya más de 1500 casos recogidos y ha creado una página web esta ustedes pueden ver en Radical Remission la información que van teniendo y entonces y entonces esta gente estudia qué hacen estas personas hubo un tiempo en que sí se estudió 1966 miren el autor no me va a dar tiempo lo siento y lo que estábamos hablando fíjense en el año 90 como todavía se sigue estudiando de 1900 a 1987 una revisión caso revisión de casos desde de 1900 a 1987 y entonces aquí llegan a la conclusión el único tratamiento poco ortodoxo que aparece en la literatura fue el psicológico lo siento doctora amenaza llegamos a la conclusión de que la literatura sobre la regresión espontánea del cáncer aún es incapaz de proporcionar informes sin equívocos de los mecanismos que operan para afectar estas regresiones no tienen ni idea no tenemos ni idea pero en Radical Remission si tienen idea y siguen estudiando y ellos identifican 75 factores físicos de todo tipo que estas personas hicieron y claro lo resumen y dicen 9 9 solo 9 grandes acciones estas coinciden en que todas las personas hicieron 9 cosas 9 grandes cosas cambios en su dieta tomaron el control de su propia salud que también es muy importante y tomar el control de su propia salud significa a veces tomar el control de la propia vida fíjense la tercera dejarse guiar por la intuición yo comprendo que en un mundo tan racional como este plantear esto es absolutamente esotérico pero la intuición es un conocimiento un conocimiento que nos es dado ¿se han enfrentado ustedes alguna vez a llegar a casa de un amigo y ver el portero automático con todos los puntos y estar así y decir ¿dónde llamo? porque no me acuerdo del piso ¿no? entonces ya saben que hay varias maneras no me da tiempo a explicar esto para acertar pero una de ellas consiste en un fenómeno intuitivo se sabe que la tercera que toques tocas en casa del amigo está estudiado no me da tiempo ahora a explicarlo emplear suplementos nutricionales y fitoterapia y esto tengo que decir que esto hay que hacerlo y tengo la obligación de decirlo bajo control de un profesional porque hay sobre todo la fitoterapia que es fantástica pero a mi es la única que me ha dado disgustos porque genera muchos fenómenos de incompatibilidad en los procesos de detoxificación hepática entonces esto hay que hacerlo cuando se trabaja con dosis adecuadas bajo la supervisión de un profesional que sepa que sepa de interacciones y que no le digan tómate esto tómate lo otro no tómate lo estamos hablando de dosis farmacológicas evidentemente no de una infusión liberar emociones reprimidas facilitar las emociones positivas incrementar el apoyo social profundizar en el fenómeno de la espiritualidad cada uno el que conciba la suya y tener motivos para vivir y como desde fuera ya me están amenazando de muerte no insisto vamos a grabar te parece todas para que puedan ustedes verlo no las dejamos pasar efectivamente estos son los 10 enfoques que el Instituto Nacional de Enfermedades Complementarias y de Medicina Integrativa de los Estados Unidos señalan que la gente que la gente practica 10 enfoques al lado de su ortodoxia aquí nadie dice que haya que dejar la quimioterapia y salir corriendo la definición de lo que es medicina integrativa por parte del consorcio de centros académicos lo que es el concepto de medicina integrativa que desafortunadamente no nos va a dar tiempo les tenemos que convocar a ustedes a otra clase en la fundación Vivosano que es nuestra fundación todos los centros de los Estados Unidos 75 agrupados con unidades de medicina integrativa aquí está la clínica Mayo Harvard aquí están centros con premios Nobel ¿verdad? en España no hay ni un centro oficial ninguna universidad se atreve a validar un curso de medicina integrativa así vamos vean ustedes el hospital de Londres el hospital del Carité que es como el clínico en Berlín con unidades de medicina integrativa la sociedad española de salud y medicina integrativa que tuvimos el honor algunos de nosotros aquí de fundarla y que va a organizar el próximo congreso nacional en noviembre en Alicante y que tenemos el honor el año que viene de organizar el doceavo congreso europeo de medicina integrativa este es el enfoque que hace la medicina integrativa fíjense el enfoque global ¿verdad? otro libro que les recomiendo la sociedad del cansancio del filósofo coreano alemán Chul Han evidencias en oncología integrativa guías de evidencia en publicaciones de alto impacto como es oncology o integrative oncology y lo que un oncólogo integrativo en realidad idealmente tendría que dedicarse como coach ¿no? como auténtico guía esto es lo que quiero que vean un poco